¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya imaginaba que pensaba en él Quiero que me quiera tanto como a él Si todos caricias no saben a miel Tus olores no me hacen soñar como ayer Ya mis palabras no te dan calor Música Desde lejos he venido Solamente por quererte, solamente por amarte Eso tú no reconoces Preciosa caja marquina Preciosa caja marquina Para bailar y gozar y besarnos Toda la noche entera Esta noche es nuestra Esta noche es nuestra Tú te gustó y lo miras Tú el calor, la pasión, el amor, el sabor Que necesita mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!